¡Mujer, por el amor de nuestro padre, venga! Mariela, ¿qué es usted, Juemi? ¡Venga, Mariela! ¡Aquí está! ¡Amiga de mi casa! ¡Amigrasa! ¡Qué guapo, amiga! ¡Ay, qué linda, mi amiga! No sé eso, de verdad. No, Mariela, usted no. Usted debería de andarme cargando un ratito, ¿no, de mí? Esta amiga, sí, se agarra la conganza, a ver. ¿Y cómo está, pues? Bien guapa la veo usted. Gracias, Mariela, igual. ¡Mira! La madre se la van a robar y la encuentran así. ¡Cree! ¡Ay, qué bonito, no es! ¿Ale están estos lagartos que andan en la calle? Claro, eso sí, que andan bastante en la calle. Y yo estoy haciendo una muñeca. Yo así soy codiciada por varios hombres, eso sí, yo lo sé. ¿Y qué, Mariela? ¿Por qué me han dicho algo tan asustada, mujer? Ay, es que yo le traigo ahorita a usted una cosa como le dicen. Yo no es que sea chambrosa. No, solo sí, le voy a esa noticia. Es una noticia que me acabo de dar cuenta. ¿Y cómo me la voy a quedar yo? Tengo que compartirla. ¡Ay, Mariela! Vamos a la compartir. Sí, claro. Yo la amo. Suelte, suelte. Por ahí me encontré al... ¿Qué es el hombre? ¿Tan tallo, no es? Algo regular, el hombre así. ¿Qué es Mariela? ¿Qué es esto, Mariela? Yo dudo que haya un hombre regular así. Que ni me acuerdo cómo se llama el varoncito. Se llama Estuardo. ¡Ay, qué problema! ¿Y por qué le hacía así, no es? No, es que... No le agrada. No, sí, es que ese hombre me cae, pero súper a mí. Como patada en ayunas. ¿Algo así le cae? Sí. ¿Cómo a un ñero enterrado? Es que algo... Pero al último. Algo bien sangroncito es el hombrecito. Ay, no ese hombre. Es que... A la vista se ha hecho de que ese hombre... Ay, sin gracia. No. Sin gracia. Pero lo que yo... Pero eso no es todo. Y que haya gomas para vincular. Por eso, por eso. Lo más calientito del día, pues. Fíjense que ellos son novios, dicen, Mariela. Sí, novios. Pero como yo soy una tipa, una mujer de las que a mí no tan fácil me dan mentiras. Sí, sí. Entonces, y comencé a escarbarle a la hombrecita. Comencé ahí a decirle hasta que me dice... Sí, que le dijo al... Él me dijo, bueno, que si se lo puedo contar porque en ningún momento me dijo que no lo anduviera diciendo. Ah, pues denle, Mariela. Que lo puedo contar. Ah, vale, si se hace una cuenta, usted no me dijo. Exactamente. Sí, yo andaba con nada como a mí. Nadie me prohibió eso. Ajá. Fíjense que él está profundamente enamorado y hasta anda babiando. Babiando el hombrecito. Babiando, pero no de la cara. Y esto, de la ventana Olga. Y con la cara. Ajá. Dice que anda solo por despecho de la... Y piores nada, me dijo. Sí, me dijo el hombrecito. Pior es nada, me dijo, porque yo de quién estoy enamorada. Yo sospechaba que ese hombrecito sinvergüenza siempre andaba haciendo amigas. Pero, pero usted, alégrase. Ah, ¿y por qué fue? Va a quedar así al verano de nosotros. ¿Qué mustillo? Va a ser solo para usted. Ah, gugu, andalo yo, ando así al... ¿Qué mustillito de barro? Ese va a ser suyo. Sí, mire. ¿Qué le conviene? Que ese hombrecito ande loco por la Olga, pues. Sí, de mí, eso sí me conviene. Pues sí. No me caiga muy bien el hombrecito viejo. Ah, pero... Ah, pero para que le quede libre el camino ahí con Darwio. ¿Para qué? Darwircito. No, 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 no. Así fue, oye, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Y lo voy a andar para todos lados. Sí, listo. Ah, bueno, Mariela, que me... Sí, es que no estaba buena. Sí, Mariela. ¿A tu último? Ah, lo último. Sí, dijo. Para que ya que los entendemos. Ya, ya que yo, pues, ya le alegré la mañana, creo que yo me retiro. La verdad que sí, Mariela. Ahí le dejo la noticia. Muchas gracias, Mariela. esta necri que se queda la mujer esta necri que esta hija negra que es un hijo de mujer yo quiero trabajar con ella que no vayas llame yo por si la mujer no me quiera tomarme la pucita no tengo que hacer llame llame yo llame Tome el dinero, si para mí no soy dinero de bancada. ¿Eso es suyo? Ya no me sigan diciendo nada, ya estuvo. Ya me llevo de gratis, trabajo como usted. Ya estuvo ya, Juan. Ya le dije que no. Ya. Me gusta que usted esté trabajando, que no le pague nada. Ya. Pajarito. Pajarito. Ay, pajarito. No que no. Por eso, te cambiamos. Por eso le devolvió el pico. Creo que le devolvió el pico porque él no lo hace por simple simpatía. De que haya mi patrona y le devorre el pico. No, después le está gustando. Y hoy es el día en que me voy a dar cuenta. Hoy es el día en que me voy a dar cuenta. Hoy es el día en que me voy a dar cuenta. Hoy es el día en que me voy a viciar. Allá van ya. Yo lo voy a seguir, lo voy a seguir. Pero siempre. A escondirán. Vamos de gratis, Yami. Ya te dije que no y que no y que no. Yami. Acéptame, Yami. Acéptame. No puedo, Juan. Y por qué no va a poder, pues. Que no. No. ¿A quién le cuesta decirme si trabaja de todos modos? Yo no tengo pico, pero a veces usted ya queda trabajando conmigo. Es que no es justo, Juan. No. No es justo. Es lo que no entiende. Ya no. ¿Cómo quieres que le diga que no para que entienda, Juan? Que ya no. Yo ya no quiero trabajar ya. ¿Y entonces por qué me está dejando que ir a trabajar? Con otra gente, pero con usted sí. Quiero trabajar. Ay, no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no, Juan. ¿Qué le agarra? ¿Usted cómo está? Ya no. Yo no me quiero separar de usted, hombre. Quiero seguir trabajando. Yo no le voy a cobrar, pero ni un cinco. Pero ni un cinco le voy a cobrar. Yo sé, pero no. Yo sé, pero no. Ni yo. Puedo dormir si te gusta. Hasta en el establo puedo dormir. Allí en las tablas. Pues bien, no hay problema. Ya no. Durmamos. Cerca. ¿Cuánto te has debido cobrar? Cuartos separados, pero estamos cerca. No puede estar. Porque ya no, Juan. Yo no siento mucho, pero no. Yo no le voy a cobrar, pero ni un cinco ya. A mí. Yo voy a trabajar, trabajar de gratis. De gratis. De gratis. Qué barbaridad, va. Sí. Qué barbaridad. Usted vaya, estoy hablando con ella, ve. Qué hombre. Ya, mi güey. Usted es un gran sinvergüenzo. Ah, no sé si por eso va. Ya, mi. Yo quiero trabajar con usted. Para mí el pisto, no el pisto, a mí no me importa. Le puedo regresar el pisto si quiere, ve. No me lo va a agarrar. No, es él. No me lo voy a agarrar, yo. Usted es mediche eso. Qué barbaridad, Juan. Escucha, usted cómo, entiende. Una palabra que le quede. Una palabra que le quede. Una palabra que le quede. No, yo ando cuidando ahí a mi patrona. Ah, pero cuéntele lo que dijo la vez pasada. Cuéntele. Cuéntele y que le quede. Y que fue. Yo ando cuidando a usted. Una palabra que le pudo cuidar de usted si le llamanóte. Cuéntele lo que dijo a mí sí, te la dijo a él. Qué barbaridad. Ya no. Eso no es lo último. Ya no por favor. No, ya no. Ay mi patrona. Es mi güey, no te espera. Quítenme las manos de encima, quítenme las manos, quítenme las manos, quítenme las manos de encima, quítenme las manos de encima, donde está toda la educación que yo le he dado, yo lo he recogido de la calle, ni tanto así, yo lo puse ya demasiado, yo a usted Juan, y todo el tiempo que yo le he enseñado a robar, a hacer el trabajo que nosotros hacemos, y el plan que teníamos con el truco, ¿qué pasó? Ay, déjate, esperamos, ahí siempre anda uno, son sacando en cosas feas, vamos a dar el plan, sí o no, deme trabajo, deme trabajo, yo puedo dormir hasta en las tablas, por mí no hay problema, afuera, afuera también, váyase pues, afuera a ver, Sí, ya, ya no lo puso yo le voy a hacer todo y todo Ya no lo necesito, Juan Ya no me necesitas, ya bendito sea Dios Ya me pongas el amor de Dios, hombre Ya no, Juan, entienda Ya me費, ya no, ya Ella dice que ya no lo necesita, entonces, si ella no lo necesita, sus servicios aquí terminaron. Ya terminó, yo quiero cuidar porque la pueden secuestrar y a quien la va a defender a usted, pues. Guau, esa es una matita, que matita ni ocho cuartos, yo la quiero y que fue, cuidarte de toda la gente mala que le atraviesa, que fue. No sé si, si habrá estado bueno que le haya recortado a la mamá, permíteme, que como lo van a dar suyo en mi propia conciencia, si no me digas que decirle algo, pues, la premisa va a ir, pues, a ella se lo dijo. Ah, lo bueno es que la mujercita se ha quedado contenta porque sus pies que hay solo para ella, dice que va a ser el hombrecito de Darwin, y el suerdo por la olla, y la pobreza va a donde queda, silbando en la lombra, no la pasa por chanita, por bodita, ¿por qué se anda fijando en ese hombre? Si yo no sé que alguien dice, lo preferí, pero lo último, el fello, pero así se lo consta, pues, a la mujercita es el ceguito, el ceguito, la mujercita, pues, como no le sale otra cosa más mejor, pues, tiene que, quedarse con el cual le sale, unos tantos machos y tantos hombres que hay, al escoger, y se vienen a quedar con él, lo van a pelear, esas dos mujerescitas van a pelear a ese hombre, pero, ahí, ese suerdo justo si tuvo, porque la otra se está bonita, una mujercita, bonita, casi no se arregla, porque, pura en vida, pero está bonita, en canja gran mulota de la caro, las personas tienen una estructura, un solo pelón, ahí, ahí tiene gusto de poner, una bolita, estuvo bueno, lo que, la decisión, está bueno, pues, tal vez sabrás que va a hacer con esas dos mujeres, y qué, pues, la cuido, y qué, pues, que no quiero que le pague nada, usted la quiere, si la quiero, si la quiere cuidar a ella, pues, la quiero cuidar a ella, que no le pague absolutamente nada, ya no es el trabajo, no sea sinvergüenza, Juan, y qué, pues, lo peor que le pudo haber tratado, bueno, mi amor, ¿qué es tan, si un gordo, Juan? que esta no es la cosa, mi cachuda, 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 y este hombre, qué le pasa, qué loco, caca, y qué le pasa al clima, chavo, este hombre chillando anda, como que es miga, ella lo contrató para que la cuidara, él la aceptó, por visto, a la hora, que ella, ya no quiere los servicios de él, él viene llorando, que yo no he trabajado, yo la quiero cuidar, yo la quiero cuidar, yo puedo dormir afuera si es posible, yo no trabajo, yo no le voy a cobrar, nosotros necesitamos una señora que nos haga el oficio, pero yo no hay ninguna señora, un señor pues si ella no lo quiere el otro lo vamos a agarrar como ella está chillando, bueno usted verá, tampoco va a trabajar con ella, está ofreciendo el servicio, yo no trabajo con ella porque le puede pasar otra cosa, chillon, 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 no lave, a nosotros tenemos una guacalada de ropa si por eso, y si ella no le va a dar trabajo, oh porque, pero no, no, no Juan, Juan, y usted anda de ofrecido pues, tampoco ofrecido, no, no, a ella le ando, o sea que yo le ando, a ella le andan haciendo los burrunches entonces, a ella le andan haciendo los burrunches entonces, usted no le ha dado casi, ignórenlo si es de Juan, lo que tiene después, lo tiene de bonito entonces yo... ajá pues si, Juan, ¿que pues? yo le quedo, ya a mi... que yo quiero trabajar bien que se le, bien que se le, bien que se le tiene, bien que se le, bien quisele, bien que se le, bien que se le, bien que se le, bien que se le que la mujer pues ya vea Juan, puede que si, pero ella tiene que ver algo pues. Si, si no caja la... Ay Dios mío, yo le trabajo lo gratis Yo le lavo los calzones de la... Así le dice la crema ¿Ah? Sí Yo la quiero ya a mí Que no le pase nada ¿La quieres? ¿De cuál verbo? Sí, porque como hay un verbo Hay un verbo, un verbo de te quiero verte lejos Te quiero ver muerta, te quiero ver... ¿De cuál es eso pues? Mal No, igual Te quiero, de te quiero, de querer, de ajá Sí, de eso Ya mi... Por favor Uy No, ya, ya nada Este hombre está enloqueciendo Este hombre está obsesionado ¿Y por qué no le da? Que le lave la ropa solo ¿El trabajo quiere? Trabajo, denle Calmado, calmado Ahí sí, ahí sí, mire Me está calmadito, por favor No se me alterne Con usted vamos a tener una plástica pero formal No, yo no quiero plástica con usted porque voy a perder mi tiempo Ya vamos a ver si no me va a escuchar No me voy a escuchar Y traje ¿Pantalón? Sí, siempre ando Y traje ¿Qué pues? Cállese Juan, cállese Es mejor que le... Síganle, síganle Es mejor, eso es mejor Régale, régale Echa Régale, régale, régale Régale, régale, régale 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 ¿Qué me traba, hombre? No Va, va Es que el que ya no entiende el español, el que ya no entiende el español, el que ya no entiende el inglés Régale 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 No entiende Es un hombre que... Régale 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 Y con usted no, estoy trabajando con usted, la es puro desprecio y a ella la amo y por eso estoy trabajando con ella Juan, escuchame